¡Soy solteros! ¡Hola, peñeros! ¡Que se escuche lo que quieran, por favor! ¡Que se escuche a ti! ¡Y donde salga la soltería! ¡Mujeres solteras! ¡Chicas solteras! ¡Solteros míos! ¡Vamos conmigo! ¡Solteros míos! ¡Vamos! ¡Soy solteras! ¡Soy solteras! ¡Mujeres! ¡Vamos! ¡Soy solteras! ¡Soy solteras! ¡Soy solteras! ¡Soy solteras! ¡Soy solteras! ¡Ok! ¡Y cuando eres cansado! ¡Y todo el mundo! ¡Y tenés la soltería! ¡Y saltamos atrás! ¡Y tenés la soltería! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Así! 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 ¡Así me gusta a mí! ¡Así! ¡Así! ¡Gracias!